¿Algunas veces ha visto el corazón de una ballena? Aquí está. El primer corazón preservado de la ballena azul se encuentra en el Museo de Canadá, Royal Ontario. Es el primer corazón en todo el mundo en ser visto y preservado en un museo. La ballena tiene el corazón más grande del mundo. Pesa un estimado de 400 libras, que son 180 kilogramos. O sea, que es el tamaño de un carro pequeño, por ejemplo un Volkswagen. ¡Qué belleza y qué impresionante es!